Nada, nada, el control pero ahí lo recogí. Nada, nada, el control. Nada, nada, el control. Nada, el control. Vamos a ver los ataques, el que tuvimos fue tight squeeze. Vamos a ver qué tal. La construcción y esa excepción. Vamos a ver. Vamos a ver. Venido por el bar. Venido por el bar. Vamos a ver. 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 Uy, un poco choco. Ahora sí, amigos, llevamos el oro. Y tratamos de mantener la calma, no está fácil evitar los choques, pero tenemos 0 choques, cadena más plaga de Burnout, 6 y 12 Burnouts, 48,000 puntos de oro. Bueno, amigos, hasta aquí les vamos a dejar. Si ya vieron los atajos, espero que les haya gustado la firma de atajos. Cuidado con los rapas. Atapar el aire es una manera de conseguir Burnout. Muy bien, amigos, hasta aquí terminamos la ronda de Burnout Dominator. Recuerde compartirlo, darle pulgar arriba. Y si estás suscrito, se activa la campanita de notificaciones. Y en caso de haber visto por primera vez mis videos, pueden suscribirse a mi canal, amigos. Espero que les haya gustado este gameplay. Recuerde darle pulgar arriba, compartirlo y suscribirse. Si están suscritos, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta entonces, si les dice Ángel Negro o Suicide, nos vemos en la siguiente emisión.